Hola gente de YouTube, bienvenidos al canal Araya Games, yo soy Sebastián Araya y hoy vamos a empezar una serie de gameplays con el juego Mario Kart 8 Deluxe Entonces, hoy estoy con mi amigo Diego, hola, y vamos a empezar entonces a jugar, vamos a ver, tenemos aquí las carreras en línea y batallas, pero hoy vamos a dedicarnos solo a carreras Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Cuál va a ser usted Diego? Bueno, yo voy a usar a mi amigo, amigo, a mi mí, con el traje de Bowser que es uno de mis favoritos Vamos a ver, no tiene Luigi Luigi no, porque yo no tengo amigos, realmente la gran mayoría detrás es que tengo el sentido por él Pero ahí está el amigo ¿Él tiene amigo? Ah bueno, ¿y cómo se cargan? ¿Dónde está? No, porque está en... Ah, lo tiene guardado, bueno, no importa, entonces ¿cuál va a usar? Bueno, está a... A Pac-Man A Pac-Man, ok, estamos esperando nuestra primera carrera, mientras tanto, bueno, el problema de aquí es que yo casi no tengo Todos los carritos, ni la llanta, ni nada, entonces hay que ver qué escogemos No tiene nada Nada, 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 así que vamos a ver qué escogemos por aquí Mientras esperamos nuestros primeros competidores, vamos a ver, y con las nuevecitas está bien Ya, tonto Algo es algo Vamos a ver quién nos sale Y ya vamos a empezar con la primera carrera Tenemos a Pocket Camarces Una japonesa Saya 2005 Neil Adams No sé qué Y un montón más Donkey Kong Wario Morton Brookie Omega Y... ¿cuál es este? No sé, bueno Vamos a ver qué nos espera Siempre es un poco difícil, ¿no? Va a estar aquí como aburrido y ya quiero empezar Vamos a ver qué tal, espero que no me peguen mucho, no me quiten muchas monedas Y no me tiren muchos caparazones azules, aunque yo por lo general nunca voy de primero O sea, cuesta un poco Llego de primero, llego de último, yo soy muy variado en esto Yo no tengo tanto tiempo de jugar este juego, pero mi amigo sí Tiene bastante tiempo y sí es bastante bueno jugando, pero vamos a ver ¿Cómo queda? ¿Cómo queda en estas primeras carreras que estábamos grabando? Nosotros antes grabábamos en otro canal, y esto es algo que la mayoría de gente no sabía Este... bueno, yo, más que todo, era quien grababa Gameplays, pero de Mario Kart Wii Y en ese juego él nunca quería salir, porque decía que no sabía jugar Yo siempre lo instaba a salir, pero no quería Entonces, otros de mis amigos, que también van a salir en nuestros videos, sí jugaban más Pero igual, este... en otros Mario Karts como Mario Kart... ¿Double Dash era? ¿Double Dash? En Double Dash sí, era mejor también, pero obviamente pues tenía más práctica Y tenía... obviamente tenía la consola, yo no tenía GameCube, yo era pobre en ese tiempo Yo no tenía Wii Pero sí, también se puede justificar La diferencia es que yo siempre lo invitaba, yo decía, venga, juegue conmigo, grave Podría poner unos pequeños extractos del video, de los videos anteriores de ese canal Inclusive un enlace para que ustedes puedan verlo La última vez que subí un video en ese canal fue como en el 2009, algo así Entonces, hace que sí, aproximadamente ya 2017, 2017, ¿verdad? Sí, que grabábamos y la verdad empezó como... cuando YouTube no era ni popular tan siquiera Pero bueno, ahora estamos aquí otra vez disfrutando del Switch y de Mario Kart 8 Deluxe Que básicamente lo que trae son todos los... todos los DLCs que traía el Mario Kart 8 para Nintendo Wii ¿Y qué es esto, ma? Esta... Acaba de empezar, ya, ya terminó Sí, esta carrera no, 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 no empieza Vamos a ver cómo nos va Y... aparecen... ¿Cuál es cuál escogemos? Obvio, Senda Arcoiris Senda Arcoiris de primera Esta es... el remix... del remix... del remix... de la... de la primer Senda Arcoiris que hubo Esta salió para el Super Nintendo Eh... ha habido otra remasterización para el Game Boy, creo, en el Mario Kart... ¿Cómo se llama? Mario Kart... ¿Advance? ¿No era? Creo ¿Cómo se llama? Eh... también sale en el de... ¿Cuál otra sale esta? Creo que en el de DS también sale esta pantalla, ¿no? No, no, no No sale No, no, yo no sé, en el remake están seguidos de la misma pista No, pero esta sí Esta ha salido como en muchos juegos En la de DS... bueno, la original, en la de Super Nintendo Y no sé en cuál otra Pero bueno, mientras esperamos a que todo el mundo elija Todo el mundo salió Aparte de eso, somos ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, uno... Yo cuento todos y él los cuenta así Nada más... Hace falta un cuadrito ahí Hace falta uno, sí, aplicando la lógica Este... Es que yo soy menos práctico para muchas cosas No es lento Lento e impráctico, pero bueno Sobreviví en un mundo como este Soy comprendido Pero bueno, ¿Cuál salió? Cala delfín Cala delfín Bueno, esta es una de las que casi nunca juego Casi nunca me sale Esta está en la copa ¿Cuál? No sé Copa, no sé Luego sabremos si vamos a empezar Ahora sí Esperemos poder agarrar el turbo A ver Y ahora sí, ahí vamos pues Bueno, yo siento, no sé Esto está como en 100 centímetros cúbicos O algo así, ¿cierto? Está lejos No es que uno sea así Como jugando de profesional O algo por el estilo Pero, este Por lo general Siempre empezamos a jugar en En 300 No, 300 No Creo que llega hasta el 200 Sí En 150 No, pero en línea solo hasta 150 En línea hasta 150 Bueno, sí Es que el modo 200 es Me gusta la idea Pero es injugable No se puede O sea, es incontrolable A menos que Tal vez uno utilice El nuevo modo que apareció en este Los meditos de Sí, que es el modo en el que uno No puede salirse de la pista Tal vez Así Sea capaz de jugar Pero ¿Quién fue? Ah, no, no, no Ya empezamos Ah Este Aquí somos todo menos amigos Ah, bueno Que es excelente saber Eso porque Bueno Y de aquí a aquí Bueno, bueno Y de atrás mío Pero esto es muy normal En este juego Empezando porque Las mecánicas son Las atípicas En un juego En que a uno Lo incite a hacer trampa Es como lo que le dio El éxito a Mario Kart O sea En mi opinión Es ese O sea No hay otra forma En la que una persona Pueda disfrutar de un juego Si no es hacerle el daño A otras personas Y es legal O sea No hay No hay por qué sentirse mal Bueno A menos Que sea uno Quien le pase Por ejemplo Cada vez que uno Va a llegar de primero Y aparecen las mil Y un Plagas de Egipto Como dice uno Era que le cae Le cae un rayo Y luego cae Cae Un caparazón rojo Y luego un banano Y luego Aparece una persona Con estrella Y de repente Ya uno está de último Y no pudo ni cruzar La meta Entonces Este juego es así Sí funciona Pero es parte De su naturaleza Y yo Bueno Hasta ahora No nos ha ido Nada bien Bueno Hable por ahora La verdad Este juego es tan incierto Que la verdad Uno no sabe Si 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 podrá llegar Pero bueno Estas son las calorías De calentamiento apenas Es la primera Que jugamos Ahí voy Ahí voy Todo bien Bueno Para menos Ahí va Voy llegando Voy detrás de él Ahí voy Nada mal Esta bala Se me hizo eterna Y vamos bien Ah Ya era la última vuelta Bueno No nos fue nada mal Para hacer La primer carrera Que vergüenza No no O sea Cuarto todavía No está mal Mal Sería llegar de No sé Diez Once Y todavía doce No Eso es Kimberly Y otras Que van a aparecer En unos cuantos videitos Pero si Tenemos planeado Salir todos Si en algún momento Se da Este Vamos a ver Cuál escogemos Aquí Arcoiris Arcoiris Otra vez Si Me ha salido Bueno Vamos a ver Bueno Mientras esperamos Aquí Algunos comentarios Este Salimos bien La carrera ¿De qué llegué? Segundo Segundo Y Diego de cuarto Nada mal Para hacer la primera carrera Kimberly ahí Kimberly Mira Si es cierto Se parece Hay dos Que se parecen a ella Los Kimberly Los Kimberly Si No sé si a ustedes Les pasa Pero siempre A mí me surgen Preguntas Cuando uno está jugando Esto que es ¿Será que la gente Que está jugando En línea Piensa lo mismo Que nosotros? O sea Tal vez maldice A alguien O le cae mal O tal vez está En este momento Como nosotros Aquí sentados Solamente un televisor Grabando un video Para YouTube No sé No tengo idea Pero pasa Otra cosa Que me pasa Mucho por la mente Es Siempre encuentro Alguien Quien odiar Siempre hay alguien A quien echarle la culpa Yo no sé Si ustedes lo hacen Pero yo Lo hago Yo encuentro A alguien Específico De la lista Y le echo La culpa A mis desgracias Cuando no estoy jugando Con un amigo A él Le voy a echar Las culpas De mis desgracias Como ahora Por ejemplo No empecé bien En la pista Más horrible Que puede haber Si De hecho Esto es una Esto salió Para el Game Boy Advance Y ya empezamos Dios Ten misericordia Este Esto salió Para el Game Boy Advance Y de hecho No era una pista Tan mala Como todas De Game Boy Eran planas Y no tenían Mucho que ofrecer Pero en esta La modificaron De tal forma Que a veces Es injugable Yo me pierdo Yo no sé Todos sabemos De que Este juego Ya por las Por las mecánicas Que tiene De antigravedad Y todo lo que han agregado Pues a veces Pueden ser ¡Ah! Dios Pueden ser confusas Las pistas Pero llegó un momento En el que uno Como ahora Una pista muy incómoda Incómoda Y la gente No sé Estorba Aunque hay muchos atajos No son fáciles De agarrar Tampoco No necesita como Hongos Y estrellas Y bueno Ya me salió una Vamos a ver Y está súper lenta Sí Aparte de eso Podemos sentirlo No sé Si ustedes Lo ven En el video Pero yo lo siento Que vamos así Como un poco lento A pesar de que De que la carrera Está bien O sea Los jugadores Siento que No sé Ponen de su parte Aquí Para hacer el juego Divertido También Hay veces En que uno juega Y no sé Uno siente Que va jugando solo Pero al menos Aquí la gente Está participando Y vamos Distribuidos En la pista Vamos ahí Podemos ver a Diego Que da de primero Yo voy aquí De Tiene que disfrutarlo Mientras aparezca La mítica Mata Amistades Rompe amistades Ya sea que caiga un rayo O que caiga No es que quiera Que lo parta un rayo No para nada Pero Pero sí Yo no avanzo O sea Voy peleando Por ser el primero De los últimos Aquí Tratando de limpiar Un poco mi deshonra Este Oh Dios mío Es una vergüenza Para YouTube No No es una vergüenza Creo que a todos Le sucede Y más En este juego Que Para eso está hecho Creo que la gran mayoría De juegos de Nintendo Son para compartir A veces sí A veces pelear A veces Maldecir a alguno Aquí a otra persona Pero ahí va Ay Es muy random Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lo siento Bueno Bueno no venía tan lejos Ahí va Podemos ver a Diego Aquí vamos cerca Lleva un bananito detrás Ahí vamos Ahí Lo dejamos Para ocho días Tanto que habló Y bueno Por eso yo digo Este juego Está hecho Para eso En un momento La gran parte De la carrera Estuvo el primero No es trampa Eso es trampa No es trampa Es trampa Pero es legal Es algo que pasa siempre O sea A todos Creo que cualquiera Que haya jugado Un Mario Kart Ha pasado por esto Puede ir en un momento De la gloria mayor La corona era mía Bueno sí También En algún momento La fue Pista Real Que es una de las favoritas Del señor aquí presente Yo me acuerdo Cuando la jugaba En el Mario Kart De 64 Este bueno La gente dirá Pero este hombre Es que yo he jugado Casi todos los juegos De Mario Entonces Especialmente Mario Kart 64 Fue uno de los juegos Que yo Más jugué Inclusive Bueno Estaba primero Mario Kart Wii Pero fue porque Yo tuve un Wii Después Mario Kart 64 Y después los demás Este Que han ido Ahí en menor grado Pero Mario Kart 64 Yo iba con Una amiga Que se llama Catherine Y íbamos a Alquilar un Nintendo 64 Porque yo no tenía Nintendo 64 Y jugábamos ahí Horas de horas Bueno lo que me alcanzara Lo que me alcanzara La plata en aquel entonces Entonces esta pista Siempre era como La gran Ay no salió No Bueno Esperamos que saque Para continuar Yo Yo Ya Ya estaba en mi mente Que estábamos jugando en esa La que usted seleccionó Que salga Que salga Que salga es otra cosa Yo ya decía Yo ya decía Ya estaba jugando Pero bueno Puedo hablar Puedo hablar Creo que sí Vamos Ya me caí No Este Yo recuerdo Que cuando jugaba En esta pista La 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 pista real Este Lo que más me gustaba Era poder Hacer el gran salto Que tenía Verdad Que ahora Es con parapente En aquel entonces Era un salto muy grande Y obviamente Para aquel entonces Los gráficos Hay un danificado Ya empieza Ya empieza Hombre 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 muerto Hombre caído Este Y también me gustaba Que podía visitar El castillo de Peach Y también la gente Siempre Siempre Salen esas teorías En aquel entonces Cuando no había internet Y la gente La gente decía Que había un secreto Que uno podía entrar Al castillo Y que había un cuadro Mágico Y que uno podía entrar Y llegaba a otra pista O que salía La pista del arco iris No recuerdo bien Pero Y uno siempre trataba La forma de entrar Al bendito castillo Pero ahora Todo el mundo sabe Ya Hace más de 20 años Que salió este juego Que es imposible ¿Y este juego Salió en el de 20 años? Mario Kart 64 Ah bueno Porque salió en el 95 96 creo Entonces sí A 2016 son 20 años Creo ¿Verdad? Sí Si no me falla La matemática Creo que sí Pero Entonces Yo cuando jugaba A esa pista Me gustaba mucho Tratar de buscar La bendita entrada Al castillo de Peach Y todo esto Y aparte Que era una pista No era fácil Pero era De las más amigables También En comparación En comparación A otras pistas Como No sé La pista de Wario Que era muy difícil ¿Dónde voy? Ah mira La viene cerca Mira No crea La verdad Yo recuerdo Que en otros juegos De Mario Uno podía Majar gente Con los hongos Uno se ponía Bien a la par Y si uno Activaba el hongo Pues lo majaba Pero ahora no Han quitado Muchas cosas De este juego Yo no sé Ah bueno Por ejemplo En el Mario Kart De Wynn Estaba el hongo gigante Como el Sí El Maxi Pilsen El Maxi Pilsen Es que mi caja Mi caja era alemana Mi caja de Mario Kart Era alemana Entonces decía Maxi Pilsen Entonces yo siempre le digo Maxi Pilsen Este Quítate Uno podía Majar gente Bueno y aquí vamos Pues nada Todo bien Aquí Sufre Diego A mi si uno no me quiere No lo quiere Pero no sé Hay días Es como esos días No sé Días en los que amanece El servidor Y dice Hoy los dioses De la suerte De Nintendo Bueno ya que estamos En la Tercera vuelta Y no vamos mal Quinto 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 Bueno llegamos bien O sea siempre son como Como posiciones Es que estamos calentando Ay que hablada De eso ves Estamos calentando apenas Entonces Que hablada Hablada creo que es todo Todo el video Vamos a ver si ahora si sale Esperemos a ver que salga Que es el sistema de selección de pistas Sí Ah Yo de eso he hablado Hasta el Hasta el cansancio La cosa es De que a mi No me parece Bien El hecho que simplemente Me den cuatro Bueno tres opciones Y una aleatoria Para escoger Una pista Cuando hay más de 30 Me parece ilógico Tal vez yo quiera jugar No sé La pantalla de De los barcos Es que no sé ni como se llama O lo que sea Y yo En otros Mario Kart Uno podía escogerla Bueno el único que he tenido Internet Es el Mario Kart Wii Podía seleccionarla Y todos seleccionaban La pista que querían Y salía Aquí simplemente Redujeron esa posibilidad Y me dieron tres Entonces a mi no me parece No me parece lógico Simplemente Hubiesen Limitado el tiempo No sé Quitar el tiempo O algo así Donde uno pudiese escoger La pista que quisiera Y ya Nada pero no Porque a veces se repiten mucho Hay veces que jugamos La misma pista Tres o cuatro Cinco o seis veces Y eso es aburrido Siento que le quita Le quita emoción Al modo en línea Que esa es mi queja Sobre el modo Sobre la selección Por lo demás El juego está casi que perfecto Digamos Digamos Siempre hay algo que mejorar Es lo que yo creo Vamos a ver Nos vamos de nuevo Esta es una de las nuevas ¿Verdad? Sí Una de las que agregaron En los Ay Ya empieza el baño de sangre Hombre muerto Esto es como ¿Cómo voy? Yo vuelo del hambre Yo Hungry Games No es verdad Un baño de sangre Sí Es como La primer caja Siempre determina algo En este juego Es como Si uno puede agarrar Una caja Y asegurar Algo Y no que alguien Me empuje Y me la quite Este Uno puede asegurar Alguna posición Yo veo que Muchas veces Se determina por eso Por ejemplo Yo a Diego Con sus onguitos Yo damnificado Pero siempre Siempre influye En este juego Agregaron también Algo que habían quitado Que son las Cajas dobles Ah Y este precisamente Que es el Boo Que no salió Como en En los últimos Dos juegos de Mario Kart Y hasta este Que lo que hace Es que Le roba Los objetos A alguna persona A quien sea Realmente No sé si Si funciona Digamos que le roba Al objeto Al contrincante Que está enfrente Y A la persona Que lo usó Le da Un poco de inmunidad Por un tiempo Pero Igual Esos dobles Una persona Tenía un objeto Con que defenderse Aquí Los volvieron a poner Pero lo limitaron Aquí Aquí los limitaron Porque Ahora Simplemente Si uno agarra La caja La caja doble O sea No hay otra forma Que uno tenga Dos objetos Al mismo tiempo A menos que uno Agarre la caja doble O Conserve su objeto Y agarre el otro O sea No podemos Conservarlo No podemos Tenerlo atrás Siempre Y casi en la meta No Plagas de Egipto No 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 Ya Bueno Las plagas Me afectaron Más a mí Por lo que Podemos ver No No Sí Bueno Igual Continuamos No hemos llegado De sextos ¿O sí? No No Bueno Todavía seis Es la mitad Es como el punto medio Todo bien Todo bien Bueno Ya vamos bien Todos contra Shaka Sesenta y siete Vamos a buscarlo Vamos a ver Quién es el bendito Shaka Que nos está haciendo La vida imposible Aunque Siempre pasa O sea Mientras haya cajas Si haya personas La posibilidad de perder Es muy 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 grande ¿Por qué? Porque siempre Uno Uno no sabe Si a la persona Le va a salir Un rayo Le va a salir Una bala Me va a pegar Y me va a tirar De la pista O me va a tirar Un caparazón rojo O algo así Entonces Lo que quede Solo seguir Pura suerte La gran gran mayoría De este juego Es eso Pura suerte Vamos a ver Diez Nueve Ahora sale Baby Park Bueno No me quejo Si sale Baby Park Realmente no me quejo Mientras no empieza a salir Baby Park Y Baby Park Y Baby Park Y Baby Park Así En dos horas de video Simplemente jugamos Baby Park Así no No nos funciona No nos sirve Vamos a ver Tick tock Clock En cien Cien centímetros No hemos No hemos llegado A los ciento cincuenta ¿Verdad? No me cuesta mucho Que salga No, no Creo que es por los Los puntajes Creo que algo Tenía que ver ¿Verdad? Sí Creo que si Si la persona se mete Y llega a caer En un puntaje Donde la gente Tiene más de tres mil O algo así La gran mayoría De carreras Son en ciento cincuenta Creo Esa es mi teoría Vamos a ver ¿Qué tal? Bueno aquí Manteniendo una posición Decente al menos Aunque siempre Este juego está diseñado Para llegar Bueno Hacerle la bien posible A los demás Y tratar de llegar De primero No, no, no Ahí va Diego Todo bien Yo Comiéndome el péndulo Nada más A ver Si lo logramos Vamos a ver Saluden a las A las nubecitos felices Bueno aquí Desprotegiendo mi trasero Nada mal Ahí voy Adiós a todos Pasen Pasen Bueno Era Diego Bueno Era un placer Todo Gracias Pasen Pasen No me urge nada Pasen El momento de la venganza Llegará Por dicho No me quitan puntos Estoy como invitado Antes Antes sí Antes yo me quejaba Mucho por eso Igual como si sirvieran Para algo Sí o sea No sirven para nada Nintendo Una pregunta Puro puro estatus Para qué diablos ponen Los puntos Si realmente No son canjeables Por algo O sea No sirven para nada Yo diría Bueno Compremos Compremos juegos virtuales Desbloqueemos pistas Este No sé Ahí De la ¿Cómo se llama? De la consola virtual O lo que sea Pero no sirven para nada O sea No ha salido la consola virtual Bueno Para este momento De las recompensas Es My Nintendo Es otra cosa Ah bueno Tal vez O no sé Que nos manden Una imagencita bonita A la cuenta de Nintendo O algo Algo que diga No sé Gracias por jugar Has alcanzado los 3000 puntos Nada Un sistema de premios Nada No sirven para nada No pensaron en eso Vamos a ver ¿A quién? Mueran todos Y cada uno de ustedes No No sé Pero ¿Era acá para San Jesús? Sí Se me acaba la estrella Y me pega Bueno Empieza Esto es como la guerra mundial Todo el mundo trata A ver cómo sobrevivir Oh dios Yoshi Albino No Mueran todos Quiten Ahí va Diego Y va otra Pich Y voy muriendo Voy de último Fuera 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 Ah esta vez Si me fue mal Fuera Fuera No Daisy No Me va mal No Hasta me Es no es justo Es la neta No es justo Es lo que decimos O sea Es en la meta No puede pasar al principio No puede pasar En la segunda vuelta Tiene que pasar En la meta Siempre Siempre Este juego es especialista Y a quien no le haya pasado Voy a llorar Está mintiendo A quien no le haya pasado Es porque está mintiendo realmente Madre de Dios Las siete plagas Las siete plagas Todos iban Yo vi tres estrellas Iban caparazones rojos Iban verdes Iban azules Quince bombas Yo solo veía donde todo el mundo moría Explotaba Y yo salí Salí afectado Y a mi me pegaron Pero me salieron tres hongos Y El botón de pánico Presionen Presionen Y ya Le pasé a Diego Y aún así No quede No quede bien Pero No es justo No es justo Vamos a ver Es también fea Tenemos a un japonés Se llama Mito Tenemos a Tatiana A Rubén A Drake A Dani Saludos En agar Si algún día Se llegan a ver Eso es interesante Me gustaría saber Si alguien algún día Se llega a ver En los videos Sería Sería bastante Sería bastante entretenido Saludos a todos Bueno aquí voy No acelerando Pueden irse Tranquilos Yo los veo de lejos Adiós a todos Los quiero Los amo Ahí vamos Tranquilos Los veo desde Desde la distancia Yo siento que a veces Mi carro no acelera No sé si soy yo O es una cuestión De percepción Pero siento que voy Así como que No Valerlo Valerlo Si va Esta cosa Y ahí va el japonés Mirenlo Ahí va Mito Adiós Mito Suena como Hola Mito ¿Cómo está? ¿Cómo está la chaca? ¿Dónde está chaca? Chaca es un El primero El líder de Fons Nuestro French Nuestro French amigo Amigo Fonsi Y ese caparazón No le pegó No le pegó Eso puede ser por los Por la conexión Sí, por la conexión Internet A mí me pasa mucho Yo sé que no tengo Una conexión buena Pero al menos Me deja jugar Si no, no estaríamos Aquí jugando Ahí podemos ver a Diego A la distancia Desde mi pantalla Ahí va Peleando Contra Shaka Y contra un Yoshi Y contra Drake Vamos a ver Si algún día Los podré alcanzar Con mi carro lento Ahí va Diego Eso Vamos a ver Ahí va Diego Todo bien Y yo Agarro por La izquierda Y me pegan Me pegan Auxilio Bueno Casi, casi Eso es lo que yo digo O sea En un momento Uno está solo Y después Ah, mi caja Ya está haciendo Paso Eso Eso debería considerarse Una nota Que yo le pase a alguien Ay, me pegan Ay, me pegan Ahí van Balas Este Caparazones azules Yo Uno rojo No voy de décimo No, no, no No estoy aquí No No sé No sé Toda la carrera Desde el principio Siento que voy Como frenado Como que no acelero La respuesta a mis oraciones No sé Vamos a ver No creo Aún con un hongo dorado Puedo Agarrar 15 estrellas Ay, le voy a darle los hongos a Diego Lo que sea Y no avanzo Es que no avanzo Mis hongos empacen Voy tan lento Justo De segundo Nada mal Nada mal No, hasta la shakalaka Shakalaka boom Shakalaka Adiós ¿Qué es esta lentitud? Shakalaka yo Dios mío La shakalaka pasó No, tome No, ¿qué es esto? Otra vez Bueno Otra vez Toda la carrera Con lo que me costaba llegar ahí Ya no juego yo Ya no juego yo Ay, Dios mío Qué bueno Ya no juego Antes sí me enojaba Antes sí Apaga este chunche ya Se ponía a llorar Y todo Se venía sin gusto No es justo El juego no es justo Nunca lo ha sido Ay, qué bueno Por Dios Yo pasé quejándome Toda la p... Toda la carrera Iba de décimo Toda la pista Iba de décimo De noveno Onceado Y ya queda ahí De segundo No, fue tercero Ay, Dios Pero de no Siempre por a mí me ha pasado A mí me ha pasado también Ya se fue shakalaka ¿Ya se fue shakalaka? Sí, ya me está ¿Y ahora con quiénes jugamos? No sé A ver, a ver Que aparezcan Ahí estoy Ya vean qué linda me veo Ah ¿Dónde está? Ah, mira ¿Por qué tiene la boca así? Ay, no Esa no Animal Crossing no Animal Crossing Es Animal Crossing, ¿no? No 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 ¿Cómo se llama? Si es Animal Crossing No No, la pista de esto Es Animal Crossing El mundo secreto de los hongos No, no No, la otra Las cuatro estaciones Ah, esa sí Esa sí Pero ya no estaba Bueno Sí, sí estaba Ah Vamos con una pista retro Vamos a sufrir Vamos a ver qué tal nos va Tratando de llegar Oh Quítate Ahí va Diego Adiós Que le vaya bien Ey, no me sirve ¿Qué hice? Cho ¿Por qué no funciona? No, ya Por un momento sentí que mis controles no funcionaban Quítate todos Están todos aquí en el puño de gente Hasta ahorita no veo ningún damnificado Ahí va Diego Hola Diego, adiós Claro, bien ¿Qué pareció con las carreteras costarricenses? De hecho, sí, son como Chocar con el tren El tren de sí El espada de la carretera Todo, todo, todo Es una desgracia Ey, es cierto Miren Volcanes de erupción Es cierto Ahí está el volcán Turrialba Hola Temblores Temblores Terremotos Calles balas Huecos Esta pista es una desgracia de chiquísima Sí Seguro Nintendo dijo Vamos a ganar Una Una Un lugar bien trágico Un lugar bien difícil Con condiciones extremas Y dieran una noticia de Costa Rica Jero Ahí está Perfecto Simplemente pongámosle un poco más de rojo Un poco más de nada Listo Tenemos ya la pista perfecta Carreteras que se hunden Es que es igual Es todo Todo lo que pasa Se hunden las carreteras Todo Hay huecos Se hunden las carreteras Se explotan los volcanes La gente se mata Este Hay pura probabilidad De que uno pueda caer en un precipicio y morir Este Todo 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 Está aquí Bienvenidos a la pista Costa Rica Ahí van las motos Todo Todo Los asaltantes En motos Todo Esto es una pista de tercer mundo Del tercer mundo Camuflada Realmente tiene toda la Drake Todo Todo Mira Nunca 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 lo había analizado Hasta ahora Cierto Ahora Cuántos volcanes tenemos activos Como dos Como dos ¿Verdad? Tenemos dos volcanes que están iguales a estos Tirando ceniza Tirando lava Tirando todo Hace unos días Tembló Entonces hubo Ay casi me vi Hace unos días tembló Y casi morimos todos La condición La condición Normal de las calles Es igual a esta No hay ni un solo lugar plano En un solo lugar sin huecos Todo es Igual Hay hundimientos de las calles Hay Todo No veo Tampoco Y hace como hubo tantas lluvias No veo También Vamos a ver Sí Cierto Ahí va Ahí va Ahí va No sé bueno Lo que sea Se salvó No es la última Es que esta pista es muy larga Ahí vamos Fue de tercero Pero en cualquier momento Si se saltea me rebasa No No llegué Aquí en pista Costa Rica Pero vimos Costa Rica Autopistas del Sol Le dirían Ah bueno Faltaron las piedras Que caen delante Sí No cayeron Pero eso es algo que En otras pantallas Tal vez en el castillo de Bowser Sí Ahí sí salen Y es igual Aquí hay derrumbes La gente muere aplastada Ahí se caen los pedazos Todo Todo Vamos a ver Y creo que esta sería La última Que vamos a jugar por hoy Sidebike ¿Cuál podemos agarrar? Sidebike Sidebike Esperemos que salga Vamos a ver Realmente ha estado bien ¿No? Ha estado bien Este Bien mal La gente puede ver Cómo jugamos así Pero también tenemos que ver De que son personas Las personas tienen estrategias La gente guarda Los objetos Y los utiliza Bueno Yo soy alguien que a veces Lo piensa Antes de estar Bueno Es mejor usarlo A que le roben la estrella Como me pasa Que siempre me pasa Siempre me roban la estrella Me roban los hongos Y se estrellan Contra mi bomba Y salgo yo También Afectado Vamos a ver Y salió En 150 Como que sabían Vamos a ver Estas son La última Que vamos a jugar Por hoy Vamos a ver Cómo nos va Seremos que nos vaya bien Yo también fui la matadela Esperemos Cerrar con broche de oro Este primer video Que va Hay que creer Hay muchas probabilidades Vamos a ver Vamos a ver Bueno Empezando bien Tengo caja Al menos Vamos a ver Todo parece normal Hasta ahora Todo bien No han habido muertes Aparte que ahora Vamos sin protección Asegúrense siempre De hacerlo Con protección Ay Dios mío Más en esta pista Que cualquiera puede Venir por detrás Ay Dios Vamos a ver Gracias por robarme La caja Estoy sin caja Es usted muy amable Ay Dios Mira esta campana No Uff Apenas Nada bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que se imaginaba? A mí me imaginaron Los carros de Sideway Que eran En aquel entonces En aquel entonces Ah si Yo nunca lo jugué Realmente no Sí Pero era como más Era como Circus ¿Verdad? Era como una versión Era igual a ese Si yo nunca tuve la oportunidad De jugar ¿Quién fue? Diego Me los va a pagar Me los va a pagar No Las siete plagas ¿Qué es lo que se imaginaba? ¿Qué es lo que se imaginaba? Ahí está el karma No Ahí está el karma Todo 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 me ha andado Fuerte Chas Ahí está el karma Ahí está Ahí está el karma Por pegarme ¿Qué hice feo? Ahí voy ¿También te iba a detectar? ¿Y esta que es la última? No Por favor ¿Quieres llegar de algo? Vente Déjenme Suficiente Paren Abran paso Por favor Vamos a ver Vamos así Como pegaditos No Mi caja No Voy a llegar de último Voy a llegar de último No 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 Por favor Déjenme Debo 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 Que vergüenza Yo quiste De toda esta No Se puede hacer Yo quiste De toda esta Ay Dios mío Bueno Qué pena A veces se gana A veces se pierde Pero bueno Lo importante es que Hoy perdimos Más que otra cosa Sí Hoy perdimos Pero igual forma Disfrutamos Este Yo espero que les haya gustado Mucho este video Y que puedan acompañarme Bueno A mí Y a mi amigo Diego También En el siguiente gameplay De El juego Super Mario Kart Deluxe Ha sido un gusto Que estés conmigo Este fue el canal Araya Games Yo soy Sebastián Araya Y este es mi amigo Diego Chinchilla Y espero verlos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!